Ahora, vamos a grabar el tapón con los tazis, la gente fea, los pies más económicos que tienen aquí, todavía no hemos ido por celado. Vamos abajo de la punta y medio para que ya tengas la plana, es como las 9, pero los trenes salen, aquí abajo de la pista, yo no sé cómo ellos hacen.